hola mis hermosos bienvenidos a otro nuevo vídeo de este tu canal super channel y como siempre les recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia y laura bozo ha mostrado unas imágenes y unos vídeos que han dejado a todos boquiabiertos y es que luce muy cambiada físicamente en su rostro muchos medios y fanáticos especularon que el labor abuso estaba abusando de los filtros de instagram y de otras aplicaciones pero ella reafirma que esto no es así ya que parece que se hizo unos arreglitos veamos a continuación en el vídeo lo que ella nos muestra empezamos a ver ahora vamos a empezar con votos para la parte de rayos el botox es una sustancia que se siente adora al aplicarlo pero afortunadamente es muy rápido y pesa 4 en 3 días y ahorita terminamos de sentada vamos a aplicarlo en la parte contra lateral y desde el momento empieza a ver cambios en la piel en el que va a ir mejorando todas sus características a los que eran los tres días logramos que se planche y en la actualidad vamos a empezar la frente porque también en la frente se hacen líneas de expresión de cómo vamos estipulando entonces con esto vamos a librar